Este es un nuevo 2014 Nissan Juke. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio de satélite sin comerciales, un turbo cargador, un diferencial de derrape limitado, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.